Una verdadera fiesta. ¡Tula! ¡Tula! ¡Este es el 10 de año! ¿Viniste a comprar? Fíjense, la pareja que ha triunfado en el primer concurso de baile nacional Doctor Carlos Saúl Menem con este marco espectacular la música, la danza las artes más refinadas combinadas para recibir al Presidente de la Nación ¿Qué decís? ¡Saludos a Longobardi! Saludos a Longobardi, manda el Tula Gracias por ver el video